Hola, me llamo Arturo, soy de Santiago de Chile y llegué hace un año y medio aquí a Holanda a estudiar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Arnhem. Yo trabajo en Taos Besort, que es una empresa aquí nacional holandesa, que es básicamente un Uber Eats. Ahorita me encuentro en la Universidad de Haan, en la ciudad de Arnhem. Estoy con el panita Arturo, que ya lo vieron en la presentación. Y voy a estar recorriendo un poquito acá este instituto y conociendo un poquito de la historia de Arturo como estudiante en este país. Cierto que su historia es un poquito peculiar, particular, porque tiene nacionalidad europea. Correcto. Española para ser específico. Española para ser específico. Entonces, todo lo que es los requisitos cambian un poco. Cambian un poco, pero aún así su experiencia le puede servir a las personas que quieran venir a estudiar acá una carrera universitaria, porque también se puede para esas personas que no tienen una nacionalidad de Europa. Así que vamos a estar recorriendo un pedacito por acá y conociendo la historia de Arturo, que yo sé que le puede servir a muchas personas. Sí, 100%. Así que vamos a darle. Siempre quise estudiar aquí en este país. Estuve buscando diferentes países. Busqué Suecia, Finlandia. Quería estudiar en Europa, sí o sí. Quería estudiar en inglés. Y después de buscar ya más información, quedé en que Holanda es uno de los países donde era más, entre comillas, fácil entrar. Y con fácil me refiero a no tener que tomar exámenes extra para ingresar a la universidad, que es algo que yo no quería hacer. Quería estudiar en un lugar donde se pudiera estudiar en inglés y donde además pudiera trabajar en part-time para poder sustentarme, poder pagar los estudios, alquiler, la comida y todo. Entonces, después de buscar mucha información, conocer también gente de Holanda y que me contaran cómo funciona todo aquí, pensé, este es mi lugar. Así que así fue como decidí venir aquí a Holanda. Bueno, para aplicar a la universidad acá en Holanda, todos, absolutamente todos, incluso los holandeses, primero hay que, tienes que criarte una cuenta en una página que se llama Study Link. Ahí te voy a pasar el link para que lo pongas en la descripción. Y ahí uno tiene que poner sus datos, nacionalidad, edad, todo, todo, todo. Y a partir de ahí uno empieza, uno tiene una plataforma donde están todas las universidades de todo el sistema educativo holandés. Y ahí uno elige a qué universidad postular. Si no me equivoco, uno puede postular hasta cuatro o cinco universidades al mismo tiempo, ya sea Hogeschool, Universiteit o MBO. Eso es como para empezar, para empezar a postular. Los requisitos que te piden en lo que es donde estoy estudiando yo. Voy a dar como referencia las notas de Chile que pedían. Básicamente, si vienes de un colegio privado o público, pedían un promedio de más de 5.5 de Chile, lo que sería un equivalente como en una nota de 1 a 10, en una escala de 1 a 10, tener un promedio como de 6.5 o algo así, quizás 7 por ahí. ¿Por qué? ¿Hasta cuánto es en Chile la puntuación? Hasta 7. ¿Hasta 7? Ok. Entonces pedían en promedio 5.5. Me pedían un nivel de inglés de 2, como mínimo, si mal no recuerdo, que para eso te piden ya sea algún examen de Cambridge o el IELTS o el TOEFL. Creo que no había mucho más que pedían los requisitos, si no me equivoco. ¿Y crees que lo mismo sea para quien no tenga pasaporte español? Sí, sí, los requisitos son iguales, porque yo tengo pasaporte español, sí, pero todos mis estudios previos fueron todos en Chile. Entonces la única diferencia es que yo no tuve que postular a un visado de estudiante. La única diferencia. Pero los requisitos son básicamente lo mismo, porque yo de todas formas, aunque sea español, estudié en Chile. Entonces, si no me equivoco, esos son todos los requisitos. Me gusta esta universidad, diría yo, que es el ambiente internacional que se encuentra. Literalmente el 50% de los estudiantes vienen de afuera de Holanda. Hay latinos, hay asiáticos, europeos, gente de África, de todos lados. Entonces se llama como una especie de choque cultural bastante interesante. Obviamente uno como latino igual suele irse más por la escala en español. Por lo menos en mi carrera, diría que la mitad son holandeses y la mitad son de afuera. ¿Qué tal te lo llevas con los compañeros holandeses? No, bien, bien, bien. Bastante bien. Son todos súper abiertos, súper simpáticos. A algunos les gusta la joda, a algunos no. Pero sí, todos se llevan súper bien. Siempre están abiertos a aprender más de ti, de dónde vienes y todo. Entonces es bastante interesante. ¿Qué posibilidades hay que puedan ser las personas que no tienen una ciudad ni europea? Correcto. ¿Y qué tipo de ayudas hay en este caso? ¿Cuál es la diferencia de los dos procesos? Perfecto. A ver, en primer lugar, hay ayudas tanto para gente que no es europea como para europeos. Pero las ayudas son, obviamente, distintas. Te diría que los que tienen pasaporte europeo tienen un poco más de privilegios, por decirlo de alguna forma. Pero, bueno, vamos por partes. Primero, empecemos. Si no tienes pasaporte europeo, la universidad cuesta alrededor de 7.000, 8.500 euros al año. Eso cuesta. Y hay que pagarlo de alguna, antes de venir a estudiar. ¿El año? El año entero, sí. Si no me equivoco, no se puede pagar en cuotas mensuales, si eres internacional, si no tienes pasaporte europeo. ¿Y si eres? Y si eres europeo, cuesta 2.000 al año. O sea, estamos hablando de una diferencia de 5.000 euros. 5.000, 6.000. Pero también, si estudias por primera vez en Holanda y eres europeo, el primer año te sale la mitad. O sea, el primer año te salen 1.000 euros. 1.000 euros. Sí. O sea, te la ponen más fácil, no solo porque tienes los documentos, sino también de que te sale mucho más económico. Correcto. Y si no me equivoco, es porque en definitiva el gobierno paga la diferencia para los europeos. Ok. Si no me equivoco, es así. O sea, la universidad debería costar 8.000 para todos, por lo menos estas que son semi-privadas, semi-estatales, creo que son. Entonces, el gobierno paga la diferencia. O sea, le sigues costando lo mismo a la universidad. O sea, lo que ellos reciben es lo mismo, pero tienes una ayuda del gobierno. Si no me equivoco, así es como funciona. Ok. Buenísimo. Sí. Entonces, a ver, tema de CAS, porque obviamente 8.000 euros al año es mucha plata. Hay diferentes tipos de becas, la mayoría son como por rendimiento académico, entonces el primer año tienes que pagar los 8.000 sí o sí, pero luego hay una beca que se llama cum laude, creo que se llama, que es básicamente si mantienes un promedio sobre 8 en cada una de tus materias, te hacen un descuento, bueno, te transfieren, creo que 4.000 euros, básicamente, creo, o 3.000 euros para que vayan a tu educación. Y también hay otra que si tienes un promedio 7 en cada una de tus materias, te dan alrededor de 2.000 euros, entonces al final te termina costando 6.000 en lugar de 8.000. Pero aún así te sigue saliendo mucho más caro que en tu caso. Correcto, sí. Ahora, no sé si hay más becas, sé que hay una que se llama Holland Scholarship o algo así, pero cuáles son los requisitos no los tengo muy claros, la verdad, entonces prefiero no dar información errónea. De todos modos, muchachos, siempre les dejo un artículo relacionado al tema con toda la información técnica, ahí les voy a pedir más información que tenga ahí, todos los enlaces, y lo van a encontrar en la descripción del video con toda esa información técnica, el artículo, ahí pueden chequear y obtener un poquito más de, expandir un poco más esta información. Sí. Bueno muchachos, estaba hablando acá con Arturo sobre los niveles de educación, porque acá en Holanda es un poquito diferente, no sé cómo será en América, en Estados Unidos, si funcionará similar, pero acá los niveles superiores tienen como una clasificación. Correcto. ¿Tú qué sabes más de eso, Arturo? Cuéntanos un poquito más. A ver, en lo que es educación superior hay como tres niveles, sí, son tres niveles, está el más bajo que se llama MBO, después está uno intermedio que es HBO y el más alto que sería WO, esos son los nombres en holandés. ¿Qué significa cada uno? El primero, MBO, es básicamente educación práctica, no hay mucha teoría, no hay mucha investigación, es simplemente ponerte manos a la obra. Luego tenemos HBO, que es donde estoy estudiando yo, que es como un punto intermedio entre una universidad y un instituto profesional, que aquí tenemos teoría, pero también tenemos práctica, entonces lo que nos enseñan lo ponemos en práctica casi que inmediatamente. y luego tenemos WO, que sería una universidad de investigación o las universidades más típicas que tenemos en Sudamérica, como la Universidad de Chile o la Simón Bolívar en Venezuela o la UBA en Argentina y eso básicamente son un breve resumen de los tres tipos de universidades aquí. Y bueno, también ahora nos vamos entonces a los que tienen pasaporte europeo, que supongo que hay mucha gente que tiene pasaporte, ya sea español, italiano o lo que sea, hay mucha ayuda gubernamental. El Ministerio de Educación aquí se llama DUO y si el sueldo de tus padres es menor a 3.000 euros mensuales, si no me equivoco, el Ministerio de Educación te aporta con dinero. El gobierno te puede dar hasta 400 euros mensuales, siempre cuando el sueldo de tus padres sea menor a 3.000 euros y siempre cuando tú también trabajes más de 56 horas al mes. También los que tenemos pasaporte europeo también tenemos una ventaja comparado con los que no lo tienen, que es el hecho de que no tenemos un límite de horas con las que podemos trabajar. Los que no tienen pasaporte europeo pueden trabajar un máximo de 16 horas semanales si es que están estudiando, que es lo que la visa de estudiante te permite trabajar. En cambio, si tienes el pasaporte europeo tienes una cantidad delimitada de horas que puedes trabajar. Puedes trabajar 5 como puedes trabajar 40 si es que quieres. Entonces también eso es una ventaja más para los que tenemos pasaporte europeo y eso ayuda bastante al bolsillo. Así que... Lo más difícil es eso, el frío y el viento en las manos y en la cara. Eso es lo más terrible. Y cuando está desmojado, obviamente eso no ayuda, pero por lo menos hoy día el día está hermoso. Así que nada, es un día lindo para trabajar. O sea, por ejemplo, apenas llegué en mi clase ya había un latino, un argentino. Estábamos en la misma clase, misma sala, todo lo mismo. Un par de semanas después conocí a otro chileno, después a otro más. Nos juntamos, celebramos las fiestas patrias juntos acá y he conocido también muchos españoles, a bastantes españoles. La mayoría están de intercambio de Erasmus que... ¿Lo menciono ahora? Sí. Que hablando de eso, aquí en Europa en general, muchas carreras suelen tener programas de intercambio que muchas veces suelen ser obligatorios. Como es en mi caso, en mi carrera, irme de intercambio es obligatorio. Y si te vas de intercambio dentro de una ciudad, dentro de Europa, una universidad dentro de Europa, sin importar si eres europeo o no, incluso si eres de Chile o no tienes pasaporte europeo, aplicas para postular a una beca llamada Beca Erasmus que te paga hasta 400 euros mensuales también por estar en esa otra universidad. Y da lo mismo de donde eres, siempre y cuando estés dentro de Europa. Todo el proceso a mí para quedar aceptado en esta universidad fue bastante corto, fue un mes, puede ser. Bueno, obviamente había postulado a más universidades, primero que estuviera en una universidad en una universidad de investigación. Ahí siempre quedé en lista de espera o qué sé yo. Lo que sí, cada universidad aquí en Holanda le dan un fuerte énfasis, un alto énfasis en lo que es conocerte a ti como persona y tu motivación para entrar a la carrera. Entonces, siempre tienes que hacer una entrevista uno a uno con alguien de la universidad. Te preguntan por qué quieres estudiar en Holanda, por qué esta carrera, en qué te motiva y te quieren conocer un poco más y ver que tu personalidad y tus motivaciones sean un encaje con la carrera y con la universidad. Después de aplicar y después de que vean que hay un posible encaje contigo como estudiante con la universidad, te llega un correo y te dicen felicitaciones, has sido seleccionado para una entrevista o algo así. Te dan la fecha, tienes que confirmarle si puedes en ese día y esa hora. Si no puedes, se cambia. Obviamente le dije que sí. Fuimos a la entrevista, la entrevista la hicimos por Skype porque esto fue en plena pandemia y fueron 10 a 20 minutos no más que eso. Bueno, me empezó a hacer preguntas sobre mí, de dónde venía, por qué quería estudiar aquí, si es que tenía alguna experiencia internacional, porque como esta carrera es internacional, querían gente como abierta a nuevas culturas y todo eso y cuando terminamos de hablar me dijo, bueno, veo que hay un encaje, felicitaciones, está aceptado. Y de hecho, diría que le importa más tu motivación a tus notas previas. No es como en Sudamérica que siempre es nota, nota alta, nota alta, nota alta. Aquí, si ven que tienes la motivación y las ganas de estudiar la carrera a la que estás postulando, lo más probable es que quedes adentro. Sé que logras demostrarles a través de la entrevista de que encajas. O sea, por ejemplo, me acuerdo que postulé, primero postulé a una universidad en Maastricht y postulé a una carrera en específico que no era nada que ver con negocios. Tuve la entrevista con la gente de administración y cuando terminamos de hablar me dijo, el mismo entrevistador me dijo, te veo motivado y todo, me gustan tus notas y bla, bla, bla. Pero creo que no eres un encaje perfecto para esta carrera, pero hay otra carrera en la que creo que puedes encajar mejor. Así que te recomiendo, postula esa carrera y ve cómo te va. O sea, incluso ellos mismos te buscan soluciones. Interesante. Sí. Entonces, ¿cuánto te duró eso? No sé si ya me habías dicho desde que aplicaste hasta que te respondieron. Sí, para esta universidad te diría que fue menos de un mes. En menos de un mes ya estaba aceptado. En este caso, ¿tú te vas? Yo me voy a Españita. A Españita Linda, me voy a la playa a escapar de la falta de sol que hay aquí en Holanda. Y nada, cuánta plata te dan depende del destino. Los países más caros te dan la cantidad más alta. O sea, dígase Finlandia, Noruega, Suiza, te dan 400, 450 euros mensuales. En España te dan como 350 y en República Checa te dan 250 o algo así. Pero es un año nada más. Seis meses. Seis meses. Sí. Ok. Sí. Es más o menos complicado encontrar alquiler, habitación, lo que sea. Generalmente las universidades tienen como una oficina donde te ayudan a buscar dónde vivir, que en mi caso mi universidad la tenía. Antes de venirme a Holanda les mandé un correo a esta oficina y les pregunté cómo puedo conseguir lugar y me dijeron que tenían contacto con diferentes agencias que tienen residencias estudiantiles. Así que entré en contacto con ellos y simplemente ahí comencé a buscar diferentes apartamentos. ¿Y qué tal el precio? ¿Los precios? Varían desde 400 hasta 550 euros. Sí. Entonces, yo llegué a eso y comencé pagando 425 al mes y estuve viviendo en ese departamento por un año. ¿Y no varía esa ayuda si eres europeo o no? No, no. No, no, no. No, ellos te ayudan de lo mismo. Eres un estudiante más así que te ayudan a buscar dónde vivir. Sí. Y te dan diferentes links ya sea Camernet, grupos de Facebook o agencias inmobiliarias. No es tan difícil. Hay... Depende de la ciudad también porque Arnhem no es una ciudad tan conocida entonces es un poco más fácil pero si te vas a Ámsterdam o a Utrecht encontrar algo es mucho más difícil y mucho más caro. Por ejemplo, yo ahora para este semestre no pude alquilar una habitación con una agencia de la universidad entonces estuve a buscar por mi cuenta en Facebook y encontré justo una una oferta que me encontré interesante en un pueblito que estaba a cinco minutos de Arnhem en bici y me quedaba a diez de la universidad. Le escribí por Facebook a esta gente que estaba alquilando la casa somos seis estudiantes tres internacionales tres holandeses una venezolana una alemana y el resto son holandeses y no costó tanto encontrar le escribí el mismo no el mismo día pero dos días después fui a ver la habitación me gustó les dije que por mi parte tienen un sí y me confirmaron en cinco días más. Hay de todo cuando llegué al lugar donde llegué primero era bastante terrible en términos de higiene y limpieza de la gente que estaba en un principio entonces fue un poco difícil al principio luego ahí uno se acostumbra uno habla con la gente y todo se arregla pero en general son habitaciones de doce metros cuadrados algo así viene el internet incluido el gas, agua, electricidad todo viene incluido pero cumplen con lo que necesitan generalmente vienen amobladas con cama, escritorio y un mueble para la ropa. en promedio hago tres por hora y generalmente trabajo cuatro horas al día quizás cinco entonces puede ser que me haga uno generalmente hago entre diez y catorce algo así a partir de los veintiún años once euros a partir de los once a partir de los veintiún años perdón antes de eso es proporcional lo que has hablado en otros videos tú a los veinte creo que se gana cerca de nueve nueve con cincuenta y va bajando y a los dieciséis años ganas como cinco cinco cincuenta algo así ¿y tú trabajas medio tiempo no lo imaginas? sí, sí, medio tiempo porque obviamente tengo que compaginar con los estudios pero en general igual trabajo unas veinte a veinticinco horas por semana entonces y lo compagino con los estudios al final mi hora laboral mi semana laboral perdón termina siendo de cuarenta horas o sea si contamos la universidad es más el trabajo ¿y lo que menos te gusta? lo que menos me gusta de repente podría ser un poco medio desorganizado entonces a veces uno se pierde un poco con lo que tiene que buscar aquí en 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 las plataformas uno pensaría estamos en Holanda estos son los más organizados de todo el planeta pero a veces hay desorganización no hay como una guía no es como que te digan tienes que hacer esto esto, esto y esto te dicen nuestro proyecto final es hacer esto todo lo que hay entre medio y lo que hay al principio dale tú al momento al momento de postular tengan en claro que les importa mucho la motivación entonces si pueden dejar en claro a través de la entrevista dejen como un mensaje sobre la mesa para esta persona de que tú vas a encajar con la carrera si tienes buenas notas o notas decentes y les demuestras 100% que estás motivado y que vas a hacer un aporte para la universidad para los estudiantes para los profesores y para ti mismo lo más probable es que quedes adentro por lo menos en una universidad como Jano